perfecto ya te contactaron para hacer una entrevista laboral por eso en gastrodelia te vamos a dar algunas recomendaciones de qué hacer antes durante y después de este importante proceso holi bienvenidos a gastrodelia su lugar predilecto de ayer hoy y siempre para hablar de cultura gastronómica y alimentación en general el boogie boo los saluda como siempre deseándoles un hermoso día y que se suscriban a este hermoso canal y nos sigan en nuestras redes sociales a mí me puedes encontrar como andrea niro y a gastrodelia como gastro de días y te recuerdo que este es el cuarto vídeo de una serie de vídeos en el cual te voy a acompañar a encontrar tu trabajo desde hacer tu currículum hasta tu primer día de trabajo hoy vamos a hablar de la temida y esperada entrevista laboral en gastronomía suele haber dos tipos de entrevista una es como más personal más de antecedentes es como más normal que es de la que voy a hablar y hay otro tipo de entrevista que más bien es una prueba de trabajo en cocina de esa hablaremos en el siguiente vídeo así que te recomiendo que en verdad te suscribas y sigas esta lista de reproducción que te dejo en la cajita de descripción muy bien antes de tu entrevista te recomiendo que investigues la empresa o el lugar donde vayas a trabajar las benditas redes sociales nos dan la oportunidad de estaltear a las empresas y puede ser que te llegues a enterar si hay alguna como denuncia o cosa que no esté chida con esta empresa es bueno saberlo pero también te puedes enterar de más cosas de la empresa hace como un año me llegó una oferta laboral para ser subgerente de un famoso restaurante ya les he contado en algunos de los vídeos que he hecho el de ser chef sin estudiar creo que ahí lo menciono en este restaurante el cual es parte de una cadena de restaurantes en méxico y en el mundo tienen varias varias oportunidades para mujeres es una empresa muy de mujeres entonces a mí me atrajo mucho eso y pues me metí a investigar y vi que incluso en otras partes del mundo no en méxico pero en otras partes tienen como una academia para mujeres y tienen como cursos y cosas así padres y eso no lo hubiera sabido si no me meto a su página yo no yo ya tenía una visión muy global de esa empresa pero me metí a investigar la dije no pues si me gusta si me atrae también otra cosa que me ayudó es que generalmente en una entrevista te van a preguntar por qué quieres trabajar aquí entonces no es lo mismo que digas a quiero trabajar porque estoy buscando un empleo de cocina y pues me acabo de titular y así a que les digas pues es que en su empresa vi que tienen excelentes oportunidades para mujeres que la mayoría de sus empleados son mujeres y me gusta mucho porque es algo con lo que yo resueno o sea eso es totalmente más convencible por lo menos muestra que si te interesa la empresa que si te identificas con la empresa lo cual es muy importante cuando tú vas a contratar a alguien quieres a alguien que le guste lo que haga que resuene con tu discurso porque así lo va a ser mejor o va a entender el sentido de por qué se están haciendo las cosas en esta investigación es importante que reiteres que sea un lugar donde te puedas ver a futuro donde veas que pueda haber crecimiento y que resuene con tus valores y también si ves algo raro alguna denuncia o algo así pues tal vez sería una buena oportunidad para parar el proceso y no desperdiciar el tiempo si es que te importa mucho como tu seguridad o como el ambiente laboral y además de tu investigación te recomiendo que hagas una lista de preguntas porque en la entrevista es la oportunidad perfecta para resolverlas por ejemplo si no sabes muy bien cuál va a ser tu salario de eso hablaremos en unos minutitos más o por ejemplo si no sabes muy bien en qué parte de la ciudad está localizada la empresa porque tal vez son oficinas o algo así o por ejemplo si tienes alguna duda sobre la visión de la empresa o sobre algo específica de la empresa estaría chido que si lo anotarás porque también aquí es el tip de la vida ya muy famoso seguramente ya lo escucharon que al final de la entrevista te preguntan tienes alguna pregunta para nosotros y no se recomienda que digas no no gracias ya con esto me queda todo claro no hay varias preguntas que puedes hacer para ayudar como a que te vean más en el puesto una es preguntar qué oportunidades de crecimiento tendrías de aquí a tres años por ejemplo y ya la persona te va a tener que visualizar en el puesto iba a decir bueno pues es que si vas muy bien con tus metas no sé qué puede ser que en tres años seas chef ejecutivo o algo así no otro tipo de pregunta es que tú preguntes cómo es el ambiente laboral o la dinámica de trabajo para que vean que realmente te interesa saber más de la empresa y que no te quedaste así nada más con lo básico que ellos te dijeron te muestra como una persona más proactiva y que realmente le interesa el lugar donde va a trabajar averigua cómo llegar antes ve en google maps si puedes la mejor ruta para llegar ves si va a estar cerrado el metro si va a haber manifestación cuánto cuesta el taxi cuánto cuesta el uber si tienes que caminar en algún lugar verifica lo antes y tengo muy claro incluso si es un empleo así súper importante ve antes del día de la entrevista para que te quede clarísimo dónde es y no vayas a llegar tarde y con esto va mi cuarta recomendación para antes de la entrevista llega antes llega antes llega bien arreglado bien presentado pero llega a unos 10 minutos antes no llegues a la hora si justo llega un poquito antes por cualquier cosa de que no sea no pasó el metro tengas esos 10 minutos de margen y ahí llegarías como supera tiempo pero sí sí puedes llegar antes eso demuestra que eres una persona puntual que te preparaste que te levantaste antes para estar pues lista y que cualquier cosa que fuera a pasar tú lo ibas a resolver y con esto de llegar antes incluso cuando llegas a tiempo puede ser que te hagan esperar que te pasen a una salita de espera en un restaurante puede ser que te sienten en una mesa y esto es a propósito muchas veces muchas veces están entrevistando a alguien o están ocupados pero la mayoría de las veces es porque quieren ver qué haces si te hacen esperar si te frustras si te enojas así de entonces porque me citan a una hora si no me van a atender o algo así también quieren ver qué harías si te pones a explorar el celular si te quedas quietecito si te pones a meditar si te pones a limpiarte los zapatos porque no te dio tiempo entonces te terminas de limpiar los zapatos si te terminas de maquillar porque ya ibas tarde entonces pues ya en lo que esperas pues te das una terminada de maquillar una cosa es una polviadita de nariz y retoque de labial a que te estés ahí enchinando las pestañas y recogiendo el pelo no compas no hagan eso entonces chequen muy bien lo que van a hacer chequenlo cuando los hagan esperar también se nota la ansiedad si estás moviendo la patita bueno aquí no se ve bueno si se ve si le o si estás agarrándote el pelo o si estás así nervioso o algo yo te recomiendo que tú tranquilo puede ser que revistes tu celular que lo pongas en silencio para que no te interrumpan y si puedes llevar un librito ponte a leer muy intelectual tú y o si no simplemente ponte a observar o si hay alguien si hay alguien ahí platica con esa persona y vete introduciendo vete aunque sean candidatos o aunque sea la persona en la limpieza con más razón saluda la darle los buenos días y pregúntale cómo está su día igual platican un ratito pero si trata de pues mantenerte tranquilo y no caer en la desesperación si te hacen esperar mucho esperen 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 recuerden que ya me puedes ver y escuchar en spotify ahí los espero nos encuentras como gastro delia y te recuerdo por favor suscríbete a este hermoso canal y síguenos en redes sociales durante la entrevista en primer lugar no olvides respirar y mala exhala ves estás más tranquilo si te empiezas a poner nervioso recuerda no tal vez no hagas la super inhalación ni exhalación pero recuerda respirar recuerda pasar saliva si tienes agüita una botellita de agua si te ofrecen agua de un traguito de agua porque luego hablamos mucho y se nos seca la boca mantente en el relajado y si es importante que sepas que puedes tomarte tus pausas no tienes que contestar algo luego luego si te preguntan así de ahí bueno que hacías en tu último trabajo tal vez puedes como decir bueno espérame y como ir como recapitulando que hacías ya para contestar o si lo haces automáticamente dile espérame tantito es que estoy hilando todo y ya es mejor que contestes algo bien estructurado a contestarla lo primero que se te venga al cerebro entonces tómate tu pausa y respira otro súper mega tip y esto es entre en entrevistas de trabajo y para la vida es que veas a los ojos a los ojos nos vemos nos conectamos con la gente si los vemos a los ojos ver a los ojos demuestra seguridad demuestra que confías en la otra persona demuestra que no tienes miedo y demuestra que no hay nada que ocultar si ves a los ojos está siendo muy abierto es un poco difícil sostener la mirada a veces pero tal vez no tengas que ver directamente hacia la pupila del otro ve la nariz ve la ceja ve la cara pues ve esta parte de su cuerpo y pues trata de como de hacer esta conexión no hay que se dé cuenta de que le estás viendo los ojos porque muchas veces estamos muy acostumbrados a que no vemos los ojos de la gente cuando nos atienden cuando nos preguntan algo así o cuando preguntamos ni nos enteramos entonces velo a los ojos y si te sabe su nombre respóndele por su nombre por ejemplo si yo te estoy entrevistando me dirías algo así como señorita andrea usted sabe cuál es el puesto que sigue después de este si hay una oportunidad de crecimiento algo así o muchas gracias por la entrevista andrea nos vemos espero tu mensaje o hola andrea gracias por esperarme hola andrea cómo estás no sé cualquier cosa pero poner nombre eso no sólo en entrevista en general a la gente nos encanta escuchar nuestro nombre es de nuestras palabras favoritas la ciencia lo demuestra y contigo mismo te aseguro que si alguien te dice andrea no tu nombre más bien tu nombre fulanito pues estás más atento y además dices hay que aprendió mi nombre es que raro entonces sé gentil con la gente la verdad es que hacer vínculos o conexiones con la gente aunque sean de poco tiempo pero que sea una conexión de calidad la verdad vale mucho la pena otra cosa que no debes olvidar es una hermosa sonrisa y es que sonreír te da confianza también te hace lucir en una persona agradable una persona tranquila demuestra que no tienes miedo demuestra que no tienes nada que ocultar y las personas nos sentimos más en confianza o más tranquilas cuando nos sonríen que esta onda de ser amable no solamente es por educación y por querer dar al otro lo que te gustaría recibir sino también porque es importante hacer que la gente se sienta bien o sea a ti no te cuesta nada ser amable y tener algo agradable que decir o en el rostro demostrar que todo está bien entonces una sonrisa mientras hablas cuando te salude ya saben apretón de manos firme pero con una sonrisa tranquila la sonrisa seguramente te abrirá muchas puertas no sólo laborales y pues procura sonreír en tu vida sonríete vete al espejo y sonríete y pues poco a poco tu cuerpo lo hará de manera más natural yo entonces no sonreía tanto no me gustaba sonreír porque pues no sé no no sé por qué supongo que ellos hay que debería de anotar para la terapia pero ahora ya trato de sonreír más porque pues supongo que porque soy más feliz y porque pues me acostumbré a sonreír y ahora la sonrisa me sale más fácil otra recomendación es que uses colores usa la psicología del color a tu favor estaría bien hacer un vídeo de psicología del color que no tiene nada que ver con la gastronomía aunque sí pero no sé tal vez no lo hagan gastro del ya porque pues no tendría que buscar cómo unirlo a la gastronomía podría ser en el emplato y todo eso pero bueno tú puedes buscar vídeos o en google o en libros y verás que los colores nos transmiten cosas como ya te mencioné en el vídeo del currículum el azul te da seguridad hace a la otra persona sentir tranquila y también hace que pienses en que hay formalidad como dije los bancos son azules en su mayoría porque da este aspecto como de formalidad y de muy ejecutivo también el negro te hace lucir elegante siempre te da prestigio pero el rollo del negro es que si es un negro que ya se deslavó pues se ve más gris no entonces si tiene que ser ropa muy negra y que esté en buen estado y el blanco de la pulcritud si vas de blanco pues una persona que es pulcra en su aspecto que tiene higiene que tiene limpieza también te da seguridad y tranquilidad por eso los doctores y los cocineros usamos blanco y así te puedes ir buscando los colores que te recomiendo yo personalmente es el rojo el rojo llama la atención porque no cualquiera se atreve a usar rojo tal vez no te vayas con un vestido rojo o algo así pero vete con los aretes rojos es la que yo aplico unos aretitos rojos un collarcito con alguna cuentita roja si eres hombre la corbata roja o el pañuelito rojo o alguna cosa roja que que se vea así como el detallito rojo no va a llamar la atención tampoco te vayas con la ropa muy llamativa vamos así vete como con un perfil más empresarial más profesional para que le presten atención a lo que estás diciendo y no a lo que llevas puestos pero pues si piensa en esos colores y los colores que no te recomiendo utilizar es el gris porque el gris pasa desapercibido ya sé que se usa mucho en los ambientes ejecutivos pero si en una entrevista pues el gris como que te apaga y el café el café inconscientemente te baja el estatus porque antes la gente que no tenía muchos recursos se vestía de color café porque no podía pagar los pigmentos para colorar o bueno para tener ropa pigmentada por eso el violeta por ejemplo se alude más a la nobleza porque eran los únicos que podían pagar los pigmentos necesarios para hacer ese color entonces los pueblerinos usaban más el color café entonces esto no se recomienda tanto y tengo que mencionar que estas recomendaciones nos la dieron también en un curso bueno en una capacitación de agua si no sabes que es agua vete a este vídeo y te enterarás un poco más nos hablaron sobre nuestra vestimenta y nuestra apariencia que al final sí es importante aunque no queramos aceptarlo pues sí sí es importante y comunicación asertiva durante tu entrevista no te quejes no digas por ejemplo si te preguntan y por qué te quieres cambiar de trabajo o por qué te saliste de tu trabajo no empieces a decir ay es que todos mis compañeros pues no me apoyaban y el chef era bien gritón menta menta maullaba mucho no sé si la escucharon pero ahí está me quedaba bien lejos me pagaban bien poquito no te quejes no te quejes puedes decir pues busco mejores oportunidades me gustaría encontrar ambientes laborales más agradables me gustaría demostrar que puedo hacer más cosas quisiera tener nuevos retos no se vete como a en lugar de quejas y como de sensaciones negativas porque eso es lo que le vas a transmitir a la persona mejor enfócate en lo bueno y en lo que podría pasar para ti que podría mejorar tu vida si estás buscando trabajo y todavía estás trabajando si te lo van a preguntar y siempre puedes decir no pues quiero mejorar como persona o simplemente en este lugar donde trabajaba no encontré lo que buscaba y ahora quisiera enfocarme más en lo que soy y en mi profesión otra cosa durante la entrevista es que respondas con sinceridad esto es en todo 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 y en especial en las cosas que sabes hacer como ya te dije en el vídeo del currículum es importante que no mientas no mientas porque si te preguntan si sabes hacer algo y no lo sabes hacer y te ponen una prueba para demostrar que lo puedes hacer pues no no vas a salir bien de eso porque vas a quedar como alguien que no sabe hacerlo no les vas a servir para el perfil y además como alguien mentiroso entonces por ejemplo si no sabes bien hacer algo pero estás medio familiarizado puedes decir algo así como eso no lo he dominado mucho en el trabajo o en la escuela lo vi por encimita pero estoy segura de que puedo aprenderlo muy rápido porque ese tipo de temas no se me complican algo así durante la entrevista es importante que hagas las preguntas que anotaste antes y que preguntes sobre tu salario sobre tus prestaciones sobre los beneficios que tiene trabajar en la empresa por ejemplo hay veces que en hoteles tienen como convenios con hospitales restaurantes laboratorios ese tipo de cosas que entran dentro de las prestaciones o si te van a dar acciones de la empresa muchas veces en algunas empresas te dan acciones como tipo bonos y justamente los bonos algo muy importante si tu sueldo es neto o bruto es lo mismo que te ofrezcan 20 mil pesos brutos que netos porque cuando están brutos se refiere a que es como todo el salario lo que está pagando la empresa por ti aunque no te lo esté pagando directamente a ti a quien más se lo puede estar pagando al gobierno y al seguro social o algunos otros seguros que tengan entonces puede ser 20 mil pesos pero ya que le quitas los impuestos que cobra el gobierno por el seguro social y todo eso puede ser que te queden como 15 o 14 y pues si están demasiado lejos de el sueldo que te están ofreciendo entonces si pregunta eso y también en un ámbito gastronómico pues las propinas tristemente las propinas es algo que hacen que los salarios en gastronomía sean tan bajos porque te compensan porque vas a ganar propinas esto hace que tengas un salario así muy fluctuante de acuerdo a la temporada de acuerdo a tus horas laborales porque no es lo mismo trabajar en la mañana no sé en un lugar de cervezas va a haber tres gatos en la mañana que en la noche y obviamente va a haber más propina en la noche que la mañana o sea al final la propina que sea parte como de tu salario al menos yo en mi más humilde opinión pues no sé no no pero como lo digo como que le dan les resta valor al trabajo del gastrónomo del trabajo del cocinero al trabajo de cualquier persona que esté en un restaurante porque eso es eso que compensan o sea tal vez el restaurante te dicen antes vas a ganar cinco mil pero de propinas son diez mil pesos más es como de tú eres el que me está empleando tú deberías en un mundo mágico e ideal sacar mi salario tener buena administración y sacar mi salario y que no dependiera de que si hay propinas o no pero bueno hay algunos países donde las propinas no están permitidas como en japón y pues amigos míos les invito a si dejar propina aunque el servicio no haya sido excelente porque la propina se divide además si vas a ir por ejemplo de mesero y te dicen no pues aquí el ticket promedio es de dos mil pesos y entonces te van a dejar como 200 de propina cada mesa de esos 200 vas a tener que dar una parte al personal de servicio dice el runner o la hostess o el capitán o el que esté en el piso y también a cocina y en algunos restaurantes administración y en otros más ya se me estaba saliendo en otros restaurantes más abusados o abusivos también la losa los platos las mermas todo eso se lo cobran de las propinas entonces ponte listo con las propinas y pregunta bien cómo administran las propinas quien las administra cómo la dividen si te las quedas y das una parte si se recolecta todo y después se divide en el personal pregunta ese tipo de cosas también muy importante preguntar tus horarios si van a ser flexibles si van a ser rotativos tus horarios si te van a pagar horas extras que deberían pagarte horas extras eso no estaría la discusión pero bueno si te dicen que no pues ya estabas advertido la secretaria del trabajo le gustaría saber eso y tus actividades a realizar esto va a venir en tu contrato ya que firmas contrato eso vendrá en otro vídeo uno de los siguientes vídeos pero si es importante que sepas tus responsabilidades y las cosas que la empresa está esperando de ti aclara cualquier cosa cualquier duda que tengas e incluso si ya se acabó la entrevista y de repente dices ay no pregunte mándale un correo o espérate a la siguiente vez que hablen para aclarar estas son mis recomendaciones para tener una buena entrevista laboral aplica en gastronomía como pudieron ver pero también en otro tipo de ámbitos así que mándaselo a tus amigos que están buscando trabajo puede ser que les sirva esta información pero no me voy porque aquí no acaba aquí no acaba el proceso de selección acaba todavía unos días después de la entrevista entonces te voy a decir algunas cosillas que podrías hacer después de la entrevista primero estar tranquilo esperar la respuesta no estar pensando así ay no me han llamado no me han llamado no te mal viajes tú ya hiciste lo que tenías que hacer cumpliste con tu parte ya eso lo que sigue es proceso de otra persona entonces suelta a veces es un poco difícil pero trata de soltarlo no esté sobrepensando si te van a contratar o no y al día siguiente o unos tres días después mándale un correo a la persona que te reclutó nada más agradecele por su tiempo si tienes alguna pregunta es momento para decir por cierto se me olvidó tal cosa y solamente agradecele su tiempo para que te tenga en el panorama y pues confía lo que queda es confiar que vienen cosas muy bonitas para ti buenas oportunidades que no te desanimes que no te desanimes si en esta ocasión no quedas en tu entrevista porque lugares para trabajar hay muchos hay trabajo no te creas esta mentira de que no hay empleo si hay empleo más si eres una persona preparada más si eres una persona que le gusta hacer las cosas y si tienes experiencia seguro va a haber un trabajo para ti entonces tranquilo tranquilo espera pronto los frutos de tu trabajo entonces bueno espero que te haya gustado este video que te sirva sobre todo que lo compartas por favor que te suscribas al canal eso me ayuda mucho 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 por favor nada más dale click ahí a suscribirte ahí y ya y síguenos en nuestras redes sociales encuentras a gastrodelia como gastrodelia y a mí me encuentras como andrea nirup si llegaste hasta aquí deja el emoji de ojito de que ves a los ojos a tu entrevistador y nos vemos en un siguiente video ¡Suscríbete!